Deseo en primer lugar agradecer el trabajo del vicepresidente segundo saliente a lo largo de este último año. Acordamos, como saben ustedes, tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, formar el primer gobierno de coalición con el objetivo común de sacar a España del bloqueo y ofrecer un camino de estabilidad política necesaria para nuestro país y de progreso para el conjunto de la sociedad española. Y tengo que decir que desde las diferentes visiones que nuestros partidos políticos y nuestras propuestas representan, el gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general. Como vicepresidenta segunda del gobierno, Nadia Calviño Santamaría, que se mantendrá como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como vicepresidenta tercera del gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, que reemplazará a Pablo Iglesias manteniendo la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se nombra a Ione Belarra Urteaga. Dejará, por tanto, de ser secretaria de Estado para la Agenda 2030. Son mujeres que, en distintas responsabilidades, han desempeñado una labor destacable en el gobierno frente a esta pandemia. Han aportado una actitud resolutiva, una disposición constructiva, en los peores momentos de la pandemia. Han demostrado que la fórmula para los grandes consensos son la unidad, el diálogo, además de un esforzado servicio público. Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Somos un gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Feminista porque ponemos al frente de este gobierno a liderazgos feministas. Y feminista porque nuestra acción de gobierno se basa en aplicar la perspectiva de género, haciendo de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres uno de nuestros principales pilares de transformación política, económica y social. Buenas tardes. Gracias.